sean bienvenidos a Halo Queen ¿Como estan gente de youtube? Estos y con el botella de challenge sin repito 5.000 5 cabron, estamos y con la botella challenge me notan algo de diferente sin de querer es feo ¡CANTIAMO! ¡ES QUE CARO ES MISIERON! con la botella challenge el video de la lamporia salió a la parte ¡Apuntemos los retos! lo que es, no es que rique son, pero rique es iluminati nos vamos a poner retos los retos eran ponerse rayaste con marcador los retos y entre estos era y decir vamos a poner estos nombres que son un poco más fuentes por ejemplo aquí tengo mi aquí tengo el ya saben que eso es una parte para que los pies no se... no vuelan a hacer talco bueno, el chiste es que si rica lo hace y yo lo logro hacer o sea, si matamos rica me va a poner talco en mi mano me va a soplar hasta llenarme de talco si yo gano yo le tengo que poner talco a rica la mano yo se lo tengo que soplar así que vamos a empezar tan tan yo empiezo y 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